hola qué tal chicas cómo están sean bienvenidas a un nuevo vídeo sean bienvenidas a mi canal mi nombre es diana lópez por si todavía no me conoces y espero que te encuentres muy pero muy bien el día de hoy chicas me van a estar acompañando a hacer mi despensa quincenal esta vez quise grabarles para mostrarles lo que yo más o menos compro durante mis quincenas no es siempre a veces me surto cada mes cada 15 días depende de cómo me voy quedando sin cosas pero en esta ocasión pues ya no tenía varias cosas lo principal era el rollo chicas era lo que me hacía falta y andamos pásame en el rollo y todo entonces no ya era necesario hacer mi súper este día me fui a comprar mi supermercado al bodega horrera este express el que está cerca de mi casa porque pues les digo que no fueron muchas cosas las que compré también pues como acabamos de llegar de toluca ya ven que el último vídeo que les grabé fue de que nos fuimos a festejar el cumpleaños de mi suegra pues ya no teníamos nada cuando yo regresé pues trate como que también no dejar muchas cosas que se echarán a perder pero pues ya cuando iba a mandar a la escuela me di cuenta de que no tenía nada el primer día les compré launch en la escuela no me gusta comprarles porque pues no sé como que siento que gasto mucho y es poquito lo que le dan así que pues yo trato de echarles yo el lanche y siento que lo que les mando está bien es frutita picada ya sea un sándwich sincronizada siempre lo que les ando mandando o a veces un launch hot cakes y pues ese día les digo que no tenía nada así que tenía que hacer mi súper para el siguiente día también chicas lo que me ha estado pasando es de que a veces mi esposo me deja un carro o a veces no y a mí se me hace muy difícil este ir a comprar mis cosas caminando porque ahorita el calor está bien fuerte aquí en guadalajara yo creo que en varios lugares pero se siente horriblemente feo más aparte pues que me quita mucho tiempo el comprar las cosas ir por las niñas y esta vez pues quise hacerle así comprar todo de una vez para este estarme como ya organizando porque les digo que pues ahorita no me están dejando en que moverme así que pues esto es lo más práctico comprar todo desde el principio y ya nada más y por las niñas a la escuela y comprar lo que es pues las tortillas pero ustedes déjenme saber en los comentarios cómo se organizan para comprar su fruta y su verdura si son ustedes las que compran todo el mismo día para toda la semana estar bien organizada o si son de por día si les conviene más por día así que estaré leyendo sus comentarios y estaré agarrando buenas ideas para poderme yo organizar chicas porque a mí la verdad me gustó mucho como le hice esta vez y con nuestra nueva rutina de alimentación chicas pues me ha funcionado este el hacer así las comidas yo he estado como que apuntando para que no se me olvide las cosas que lo que debo de comprar para no echar de más o que se me ha olvidado algo y a mí me ha funcionado así más aparte que les digo pues que tengo toda la mano y eso me ayuda así que dejen les muestro rápido todo lo que estuve comprando chicas y esto fue lo que estuve comprando para la semana este compré lo que fue jamón panela para hacer hot cakes en la semana para las niñas lo que ya me urgía era el papel de baño también está en promoción que es el jabón roma este lo compré son servituallas me gusta tenerlo como para limpiar el microondas de estos jabones de líquido compré dos para los baños también compré servilletas pan bimbo de este lado tengo lo que es azúcar gelatinas este arroz y avena esto los compré porque tengo unas camisas blancas bien percudidas así que las estaré lavando con vanis también compramos este mayonesa aceite de oliva aceite de nutrioli aquí tengo también lo que es cloro leche jugo hades y esta se la compré al santiago que es leche almendras es también la encontré en promoción así que me traje dos y también lo que estaba barato eran las manzanas estaban en 38 entonces me traje una bolsa de manzanas son varias y mis bolsas para la basura lo que son estas para los botes de los baños y esta la compré para el bote de la basura de aquí de la cocina y pues fue todo lo que estuve comprando para la semana a ver cuánto me dura según yo es para una semana pero a ver cuánto me dura todo esto y ahorita vamos a cenar lo que es unos lonche citos con estos virotes compré jitomate y aguacate y pues se pasó le pongo jamón de pavo oigan chicas y hoy es otro día así que fuimos a comprar lo que es la verdura fruta les estaré mostrando lo que estuve comprando también pasé a la carnicería a comprar poquita carne hoy quise intentarlo así comprar lo que voy a hacer en la semana y ver qué tal me funciona chicas tanto en dinero como en tiempo por acá tengo todo lo que es perejil cilantro epazote y espinaca compré pasadito del kilo de milanesas la pedí que me las aplanaran y me las pusieran en bolsitas porque pues lo voy a congelar entonces si necesitaba un pedacito pues ya lo sacaba y ya se quedaba todas normal compré poquita carne molida chicas para hacer la sopita que hago que lleva verdura pasta y carnecita aquí compré arrachera pero es arrachera natural porque vi una receta de arrachera con nopales son como tostadas de nopal con la carne también compré pescado estas tortillas me encanta comprarlas allá porque están bien ricas en la carnicería también compro lo que es una barra de queso para luego mandarle a las niñas quesadillas aquí tengo germen de alfalfa de este lado tenemos lo que es pimiento morrón compré tomate éste son pepinos chile serrano está cari a nos chicas están los chiles de la casa está carísimo el chile serrano lo voy a estar cuidando más que mi alma porque está carísimo y de ese lado compré lo que son jitomates chirrios para hacer las ensaladas calabaza porque también vi una receta de calabazas rellenas de panela y jamón y se ven riquísimas lo que no puede faltar es el jitomate la cebolla y tomate eso siempre compro de cajón esta vez también compré lo que es zanahoria limones aquí tengo ejotes porque también vamos a hacer una receta con ejotes compré nopales para mis jugos verdes el betabel este también es ya lo había comprado pero ahora sí compré y estaba bien barato también encontré muy barato el mango esta coliflor la compré porque se acuerdan la receta que les puse pues a mi familia les encantó entonces me pidieron que les hiciera esta semana coliflor también también compramos lo que fue melón plátano papaya ésta está bien grandota pero ni modo la vamos a picar para que nos aguante un poquito más y de este lado tengo lo que son peras así que es todo lo que compré chicas vamos a ver cómo me va esta semana y les estaré platicando en los siguientes vídeos de cómo me fue ahorita que compré más bien como que fue la carne porque si les digo una cosa aquí está muy cara la carne y ahorita lo que compré no se me hizo nada caro y traje como para tres comidas y aquí en la fruta chicas el otro día que fui a hacer mi despensa encontré la manzana bien barata así que aquí tengo manzana y un melón yo creo que este melón lo vamos a picar y a guardar ya en un topper porque si no se nos va a hacer feo chicas así que hoy es lunes les quería grabar cuando estaba en el tianguis pero se me pagó mi teléfono y luego este deje las niñas encargadas con el santi entonces como que me viene de rápido pero ahorita vamos a comer toda mi verdura vamos a organizarla para no tener el montonal en el refrigerador y no se me va a echar a perder también varias cosas porque eso me ha estado pasando de que llego y aviento las cosas en el refri entonces cuando quiero buscar algo pues ya se echó a perder así que voy a picar unas cosas una las voy a guardar pero antes que todo estaré acomodando todos estos trastes porque son limpios y estos son los del almuerzo porque me fui de rápido y se quedaron así que más es limpiar esta parte de aquí pues ahora si el siguiente paso es lavar toda mi fruta y mi verdura yo les aconsejo que lo hagan porque les ahorra mucho tiempo al momento de cocinar otra de las cosas que a mí me ha estado pasando que a veces por flojera la guardo así solamente la o lo que es la fruta y digo hay cuando cocine la voy a lavar pero no chicas me ha pasado que la es la he estado utilizando así porque porque yo ya me acostumbre a lavar la entonces yo siento que siempre la fruta está la fruta y la verdura siempre está limpia y no chicas entonces esto es lo que debemos de hacer siempre cuando compremos nuestra fruta en nuestra verdura hoy lo que hice fue ponerla toda y le puse para desinfectar lo dejé unos minutos y después lo volví a enjuagar en mi frutero chicas estuve acomodando la fruta que fue la papaya el melón y los plátanos porque pues esto sí lo voy a usar yo creo que hasta mañana pero chicas no sé si dejar o no el frutero porque ahorita con el calor la fruta no me está aguantando nada entonces pues más tardó en ponerla y que al siguiente día a fuerzas tengo que picar todo y a guardar a guardarlo en el refrigerador si no no me aguanta de ver pero pues también chicas como mi refrigerador está muy chiquito entonces durante la semana que se va acumulando la comida y todo ya no hay o dónde poner tantas cosas así que pues estoy tratando como de organizar todo lo bueno es que les digo que apunte tanto lo que iba a ser de comer en la semana tanto lo que iba a estar utilizando para no tener de más ni de menos y esta semana así me funcionó muy bien no tenía comida como de más como que estuvimos al día más aparte que esta semana solamente comimos las niñas el santi y yo porque pues mi esposo él de repente estuvo comiendo allá en el lote ellos se están turnando como que de un día cada quien llevar su lunch entonces este pues si me alcanzó bien la comida esta semana en carnes pues ya vieron lo que compré que fue pescado pollo y carne más aparte que me estuvo sobrando lo que fue la carne molida para hacer la sopita que esa la voy a hacer la siguiente semana para las espinacas chicas pues yo compro el manojo venden en bolsas también pero pues yo compro el manojo así que lo que yo hago es deshojar las todas dejar la pura hojita las enjuago las desinfecto las dejo que se bien porque si con una que esté húmeda pues echa a perder todas y ya las aguardo en un topper así que pues así me han estado aguantando más de la semana y más aparte chicas pues que ahorro espacio en el refrigerador aquí ya habían pasado mucho tiempo que yo dejé esté desinfectando la verdura y la fruta así que pues ya la voy a enjuagar para que se seque y empezar la acomodar esto pues si quita un poquito de tiempo pero ya no me lo vas a hacer una sola vez y ya toda la semana pues ya tienes como que todo organizado y bien limpio ya nada más pues te dedicas a cocinar y pues que les platico chicas que esta semana fue un caos para mí porque pues yo estaba bien activa para subir vídeo durante la semana pero me estuvo fallando mi celular no sé por qué pero espero resolverlo pronto chicas porque pues así me estoy atrasando mucho con los vídeos y pues les digo este yo quería este organizarme bien en la semana para subir y todo pero pues no no se pudo así que pues ahorita chicas ya estoy casi en lo último nada más estoy picando lo que es un melón que ya tenía que si no lo picaba pues no me iba a aguantar porque ya tenía días afuera y por les digo que con el calor pues no no me iba a durar mucho y y aquí para acomodar mi verdura chicas pues ya fue como un poquito más fácil porque pues ya estaba lavada ya estaba seca y ahora más empecé a organizar cómo iba la verdura porque pues hay verdura que si se apachurra pues se hace fea entonces como que trate de poner lo más pesado en la parte de abajo y lo que era más este oa los lados y como tal jitomate que pues es más delicado es decir lo puse en medio y a los lados les empecé a acomodar lo que fue el limón el chile serrano pues les digo que ese sí lo guardo en bolsa se me hace mejor tenerlo en bolsa porque como está chiquito pues luego anda como por todos lados del cajón y pues no entonces de ahí ya la mano tengo una bolsa y es más fácil utilizarlo chicas y pues ahora si hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya gustado mucho y tengo motivado para hacer tus acomodo en tu despensa en tu fruta y tu verdura así que pues nos vemos en un próximo vídeo no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un vídeo youtube te lo notifique así que nos vemos en la próxima bye